Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El presidente de Ecuador adelanta que el gobierno implantará una semaforización del toque de queda. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Daniel Novoa ha adelantado este lunes que el gobierno implantará una semaforización del toque de queda en el marco del estado de excepción ante el aumento de la violencia por la actividad de los grupos en el país. Ciertos cantones van a tener diferencias toques de queda de otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos la economía, ha anunciado el mandatario. En este sentido ha insistido en que el gobierno no permitirá a los grupos narcos que destruyan la forma de vivir y de trabajar de los ecuatorianos. Está funcionando el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ha dicho aludiendo además a una posible extensión del estado de excepción de 30 días. Novoa ha vuelto a defender la necesidad de elevar el impuesto de valor añadido del 12 al 15 por ciento, no solo para atajar la crisis. Yo estoy de acuerdo en que sea temporal, pero parte deberían ser ingresos permanentes porque esto demuestra al mundo salud económica del estado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Presidente de la República, Daniel Novoa, que va a conversar con Teleamazonas. Compañeros, adelante. Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias nuevamente con ustedes, amigos, desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Y estamos ya con el presidente de la República, Daniel Novoa. Buenos días, señor presidente. Gracias por recibirnos. Buenos días. Muy contento de conversar con ustedes una vez más. Hace tiempo que no los veía. Gracias. Gracias por darnos estos minutos, presidente. Bueno, empezar comentándolo la incautación de droga que se realizó el día de ayer por militares en Vinces. En Estero Lagarto, más de 10 toneladas se considera, es verdad, que tenemos recién prácticamente tres semanas, dos semanas y media de haber comenzado este año, pero el más grande, el más grande golpe de este año. Sí, 10 toneladas es una brutalidad en valor, en destino. Eso es entre 300 y 500 millones de dólares dependiendo del destino. Pero, a pesar de que nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte, y felicito a las Fuerzas Armadas por hacerlo, nuestro indicador principal es cómo le damos tranquilidad a los ecuatorianos, cómo tenemos paz en las calles. Y eso también se está viendo. Menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, la gente está denunciando también a los vacunadores que antes por miedo no lo hacían. Entonces, esa es para mí la victoria más grande. Y en este fin de semana, no sólo esto, porque el sumergible que se encontró en Esmeraldas con droga por 50 millones de dólares, es decir, importantes golpes al narcotráfico este fin de semana, no solamente en la lucha contra los terroristas. Por supuesto, es que no es sólo el conflicto armado directo, es cómo cortar el financiamiento de esta gente. Y eso es lo que estamos haciendo. En menos de una semana hemos logrado golpear significativamente el bolsillo de estos narcoterroristas y de esa manera pues estamos también tomando ventaja, ganando terreno. Las Fuerzas Armadas han hecho un gran trabajo, la Policía Nacional está haciendo un gran trabajo y tienen mi total apoyo y seguiremos luchando día a día para devolver la tranquilidad a los ecuatorianos. Pero en ese cortar el financiamiento, estos grupos que desde el gobierno los han calificado como terroristas, ¿cómo se trabaja parte de lo que hacen las Fuerzas Armadas con otras instituciones que también tienen que integrarse? Y usted lo ha mencionado en varias ocasiones. ¿Cómo se avanza con eso, Presidente? Bueno, la UAFE, la SRI, Superintendencia de Bancos, hay que, por cada lado, hay que ir, digamos, analizando muchas de las actividades irregulares que han pasado en los últimos años. También está la ley de extinción de dominio, lo cual es una ley económica urgente, está ahora tratándose, ya pasó el CAL, tuvo 5 de 7 votos, y con eso también vamos a poder, como Estado, usar el dinero, las armas incautadas de estos grupos narcoterroristas y de sus financistas para luchar contra ellos mismos. Ahora, se cambió de nombre la ley para acomodarla mejor, pero hay una apertura de la Asamblea. El CAL, de alguna manera, les alertó antes de que la ley sea devuelta para que el gobierno haga una modificación y la ley pueda fluir, digamos. Se está trabajando en conjunto, y eso significa que hay un diálogo fluido entre el Legislativo y el Ejecutivo, cuando hay que hacer alguna mínima corrección, se la hace, y de esa manera se logra la calificación. ¿Usted confía en el respaldo en el pleno de la Asamblea? Yo confío en que van a hacer lo correcto para el país. Necesitamos financiamiento para esta guerra, heredamos 4.600 millones de dólares de atrasos de pagos del gobierno pasado, y necesitamos también atacar a estos grupos narcoterroristas con la ley de extinción de dominio. Entonces, está la ley del IVA y está la ley de extinción de hombres. Luego hablamos del IVA, pero para seguir con el tema de seguridad, ese balance que deja estas dos semanas de estado de excepción y de decreto 111, primero, ¿cuán satisfecho le deja y hasta dónde se quiere llegar? En esta reducción de muertes violentas, por ejemplo. Y lo otro es, ¿se puede pensar en estos días en flexibilizar algo? El toque de queda, por ejemplo. Hay sectores productivos que piden, a lo mejor, focalizar bien en las fiestas de carnaval, a lo mejor que la gente pueda movilizarse un poco más. ¿Se ha pensado en eso? Por supuesto. Esta noche anunciaremos la semaforización. O sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros, y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía. Porque si no, le damos un golpe no solo al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general. Y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. Y ante lo que preguntaba Milton, presidente, y usted ha respondido, tengo una inquietud, una semaforización, pero con una opción de extender el tiempo también de este estado de excepción. El estado de excepción es constitucionalmente por 60 días con una opción de 30 días de extensión. Eso creo que vamos a, al día de hoy, como veo las cosas, vamos a tener que extenderlo esos 30 días más. Está funcionando el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía y estamos dando golpes fuertes a estos grupos narcoterroristas. No podemos parar. En este momento no podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en dos semanas. Hay que seguir luchando. Llegan, sí. No, ahí tengo una pregunta. Milton le decía la gran cantidad de detenidos, más de 2.700 detenidos en estos primeros días, ¿no? Eso uno, y el otro el número de muertes violentas... De 28 a 6. Exacto. De 28 a 6. Pero, ¿qué pasa con todos estos detenidos? Se los está procesando, judicializando. ¿Tiene la capacidad también el sistema judicial, la articulación de estas acciones, para sostener lo que hace las Fuerzas del Orden? Sí, estamos dando todo el apoyo a la Fiscalía, principalmente, y a la función judicial, porque también debemos de liberar un poco el espacio de las cárceles. Estamos conversando con Perú y con Colombia para sacar a estos 1.500 presos extranjeros, que hoy en día se gasta más en ellos que en el desayuno escolar. Asimismo, liberamos espacio, vamos a construir las dos cárceles adicionales, eliminamos el hacinamiento, y podemos reorganizar también la población carcelaria, de tal manera en que no haya hacinamiento, en que puedan tener sus derechos protegidos, pero no se vuelvan simplemente territorio dominado por uno o por dos cabecillas de estos grupos narcoterroristas. ¿Qué pasó con el inicio de las cárceles, de la construcción de las cárceles? ¿Está retrasado? ¿Tienen ya adjudicada la empresa que lo va a construir? El diseño está hecho, las compañías con las que hemos hablado están listas, estamos avanzando, estamos en proceso de terminar los detalles para empezar a construirlas. Esto no se puede retrasar. Y asimismo, nadie quiere tener una cárcel cerca de sus casas, en ninguna provincia, en ningún cantón, pero es necesario. Pero en algún lado hay que hacerlas. Pero es necesario para el funcionamiento. Lo peor que podemos hacer es tener cárceles cerca de los centros de operación de estos grupos narcoterroristas, porque ese ha sido también el problema. El problema no es solo el control que tenían algunos dentro de la cárcel, sino que todos los alrededores estaban ocupados por ellos mismos. Ahora, presidente, si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!